Hola, ¿te va muy bien vos? Hasta la sopa Dale, yo me quiero la mierda Ya, ya Peinate Yo en la de las salas del Teatro Corrientes No están todos los protagonistas hay algunos porque algunos llegaron a la foto y tuvieron que irse pero bueno, sorpresa, como digo yo sorpresa que me da la vida Sorpresa es esta, sorpresa es esta Sorpresa es esta, caba Así vestido después no hay ropa No, lo que pasa es que chicos yo necesitaba un beretto para el espectáculo alguien que, que nada claro, un beretto con ese cuadro, pero no saben lo que me costó que se saque la ropa este chico No podía, no me da vergüenza